Música De venidia de mi mar de la guerrera De veinticuatro a cuarca sale la inmedia Van por el aire, van por la arena Van por el aire, la vi morena Música Anda y guía a tu madre que te va a tener Y a los chencapelados nadie los quiere Van por el aire, van por la arena Van por el aire, la vi morena Música Eres como belleza de campanario Vaya a todos, hay, es asesino mensallo Van por el aire, van por la arena Van por el aire, la vi morena Música Anda y guía a tu madre que te va a tener Y a los chencapelados nadie los quiere Van por el aire, van por la arena Van por el aire, la vi morena Música Música A la puerta del cielo Rosa linda, muy linda y vecina de este lugar Una vuelta daréis vos si la queréis dar Y otra por los que ambos miran de las girandillas Os pondréis en mi lugar Por la giranda Giranda, giranda, girandilla Que no hay más giranda que la de Sevilla A tu puerta llamada no me has oído Que eres un pañuelo que vengo herido Te vengo herido, niña, te vengo herido A tu puerta llamado no me has oído Agustina muy linda y vecina de este lugar Una vuelta daréis vos si la queréis dar Y otra por las labradoras que son como rojas Os pondréis en mi lugar Por la giranda Giranda, giranda, girandilla Que es la de Sevilla Que no hay más giranda que la de Sevilla Como quieres que quieran lo que tú quieres Tú quieres a los hombres y a las mujeres Yo a las mujeres, niña, yo a las mujeres Como quieres que quieran lo que tú quieres Margarita muy linda y vecina de este lugar Una vuelta daréis vos si la queréis dar Y otra por las labradoras que son como rosas Os pondréis en mi lugar Por la giranda Giranda, giranda, girandilla Que es la de Sevilla Que no hay más giranda que la de Sevilla Como sé que te gusta el arroz con leche Por debajo la puerta me toma fuerte Me toma fuerte, niña, me toma fuerte Como sé que te gusta el arroz con leche Y sabréis muy linda y vecina de este lugar Una vuelta daréis vos si la queréis dar Y otra por las molineras que son santuferas Os pondréis en mi lugar Por la giranda Giranda, giranda, girandilla Que es la de Sevilla Que no hay más giranda que la de Sevilla Por bailar es linda, se me llega a un rial Báinalo morena, báinalo con chal Báinalo del lado, del otro costado De la delantera, de la casacera Mira, mira, mira como se ganea Mira, mira, mira mi pecho morena ¡Gracias! ¡Gracias!